¡Hola! Bienvenidos al Nuri Channel. Hoy os traigo los favoritos del mes de Abril. Que son una canción de Miki Nunez, que se llama Sin Noticias del Guru. Seguimos con otra canción de Camilo, que se llama Vida y Rico. Después de un año, pude celebrar la fiesta en Jordi y quedé con una amiga de ahí. La anterior coral, a ver una obra de teatro. Y ella me regaló una rosa. Me hizo mucha ilusión. Seguimos con otra canción, el himno de la alegría, interpretado por varios cantantes. Y terminamos los favoritos con otra canción de David Bisbal y Dana Paola, Vuelve, Vuelve. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!